Los elementos materiales probatorios que aportó un fiscal de la seccional Bolívar fueron suficientes para que un juez de control de garantías privara de la libertad a 14 presuntos integrantes de un grupo delincuencial que al parecer se dedicaba a la distribución de sustancias alucinógenas en Cartagena y en el corregimiento de Banco. Las investigaciones dan cuenta de que el estupefaciente era transportado desde Bogotá para luego ser presuntamente comercializado en diferentes barrios de Cartagena y en Barú. En diligencias de allanamientos realizadas en la capital de Bolívar fueron capturados 13 de los procesados, mientras que el otro fue detenido en vía pública del municipio de Chía, Cundinamarca. En los operativos les fueron incautada marihuana, base de coca, celulares, entre otros elementos materiales. Se presume que el grupo delincuencial distribuía aproximadamente 800 dosis de marihuana y 500 de cocaína diariamente, con las que obtenía más de 200 millones de pesos mensuales en ganancias. El ente acusador les influyó a los hoy investigados los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. En el departamento de Bolívar, la Fiscalía habla con resultados.